Los cuernos carnales Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Y si hay un capricho que no me ha avisado Y si hay un espacio perdido en tus días Yo quiero llenarlos con mis tonterías Quiero una respuesta y la quiero pronto Y si en tu vida has amado todo Dí que no mi amor, dí que no por favor Y al menos en eso, el primer yo soy El primer todo, de tu vida quiero ser El primer todo, que te amo a ti mujer El primer todo, que es satisfacción De cualquier modo, yo te di mi corazón Allá para Gil Flores, de la guitarra Échale, échale, con sentimiento Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Y si hay un capricho que no me ha avisado Y si hay un espacio perdido en tus días Yo quiero llenarlos con mis tonterías Quiero una respuesta y la quiero pronto Y si en tu vida has amado todo Dí que no mi amor, dí que no por favor Y al menos en eso, el primer yo soy El primer todo, de tu vida quiero ser El primer todo, que te amo a ti mujer El primer todo, que es satisfacción De cualquier modo, yo te di mi corazón El primer todo, que es fillsete